Hemos platicado, familia, en muchísimas ocasiones poner muchísima atención a nuestros hijos, verlos, escucharlos, sentirlos, vibrarlos. Pasan por depresiones, ansiedad, pero también hoy en día los chavos y los adolescentes están pasando por el famosísimo trastorno de conducta alimentaria. ¿Qué es? ¿Cómo podemos descubrirla? Alicia Rábago, bienvenida. Hola. Este tema tan actual hoy en día en niños y adolescentes, ¿cómo podemos detectar? Bueno, primero, ¿qué es un trastorno de conducta alimentaria? Bueno, son cambios que se tienen en la alimentación y que la verdad sí forman parte de la... Bueno, ni dije hola, holatos. Sí dijiste. Sí, sí dije hola, qué bien. En la manera en cómo nos relacionamos con la comida. Y hoy también se ve influido por la parte social. Entonces, cuando hablas de niños y adolescentes es triste decirlo, pero es verdad, cada vez encontramos más casos de estos trastornos en niños muy pequeños. A partir de los 7, 8 años. ¿Y cómo darnos cuenta? Porque de pronto igual le dices, bueno, pues está cuidando, no sé. ¿Cuál es la rayita donde hace la diferencia? Y este punto yo creo que es el que más lo preguntan los padres de familia. Cuando hay, sobre todo adolescentes, que como que llegan... Cuando son niños como que a los papás no les preocupa tanto. Te dicen, ay, es que es muy piqui para comer o no le gusta todo, ¿no? Pero de todas maneras hay que poner mucha atención en aspectos, yo les llamaría como focos rojos que no hay que descuidar. Porque todos los estudios nos hablan de números en donde tú dices, ay, bueno, lo dejé pasar. No, no. En el primer foco rojo que tú veas hay que atenderlo. ¿Cuáles son algunos focos rojos? Por ejemplo, cuando un niño o una niña, y aquí sí voy a tratar de hablar de los dos, aunque se presenta más en niñas, no pasa tiempo comiendo con la familia, sino que rápidamente dice, ya acabé, me puedo retirar y se va a su cuarto. Ese es un foco rojo. Ese es un foco rojo. ¿Es porque a lo mejor fue a vomitar? Primero, porque ya no se alimentó igual. O, ¿cuánto tiempo pasa en el baño? Si ha aumentado sus visitas al baño y que esas visitas en el baño sean mucho más largas de lo normal. Otro punto bien importante es ver si tú en su cuarto, date una vuelta por su cuarto, que siempre hemos dicho, observar para conocer a tus hijos será de gran ayuda. Entonces, si tú empiezas a ver restos de comida o papeles de dulces o comida que... Mucho papel de comida en su cuarto, hay que poner mucha atención porque de aquí podrían venir esos atracones, que es un trastorno alimenticio, ¿no? Alicia, me suena mucho esto a esta falta de nutrición emocional. ¿Qué tanto tiene que ver? Porque que un niño tenga este tipo de conductas me suena, pues, alarmante. Pero, ¿qué ha visto, qué ha escuchado el niño en casa? No sé si de la mamá, que se la pasa haciendo dietas o el papá. De los médicos. ¿Qué tanto hemos escuchado como niños para que lleguemos a este punto? ¿Y qué debemos dejar de hacer como padres o médicos? Esto es básico. Fíjate que la presión es fuerte. Tú imagínate a lo mejor un niño que esté excedido un poco de peso y que llegue a la escuela y lo molesten porque está excedido de peso. Y luego la mamá llegue y hable todo el tiempo. O que la mamá le diga, no, no puedes comer porque estás gordo. Exacto, no puedes comer eso porque te hace daño. En los niños se presentan otros trastornos, que Yuli será la más indicada para decirlo, como se llama el pica o el estar rehuyendo a cierto tipo de comidas o solo comiendo comida con muchas calorías y no alimentarse de otras cosas. En los niños se presentan como otro tipo de trastornos, ya un poquito más grandecitos. Empiezan con la anorexia nerviosa o con la bulimia nerviosa, con estos atracones. Entonces, tú como papá, esto es bien triste, pero muchas veces los papás son los últimos en darse cuenta de lo que está pasando en casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como dices, Pau, llega y te dice, ya comí en la escuela, ¿no? Y tú le crees. Y entonces sube a su cuarto, es que tengo mucha tarea. Entonces luego dice, es hora de cenar. Má, me bajé a hacer unas quesadillas. Y tú crees. Y además los adolescentes son expertos para las mentiras. O sea, se saben todo y entonces tienen como toda su estrategia súper planeada para que no sean cachados. Algo como muy orgánico, por ejemplo, en las niñas es que no tienen menstruación o les empieza a salir como mucho vellito extra. O se empiezan a maquillar porque empiezan a tener ojeras consecuencia de la anemia. Y empiezan a estar muy irritables, se enojan por todo. Se enojan por todo, se aíslan. Estas son cosas que empiezan a realizar. Este, como que muchas veces hemos escuchado sobre el azúcar y el azúcar. Y ellos también, no nada más nosotras mamás, que ya ni siquiera se nos antoja el azúcar. Pero entonces si vas al súper con ellas y ellas están escogiendo alimentos bajas en azúcar o sin azúcar y todo. Este es otro foco rojo. Cuando un niño o un adolescente continuamente te habla de temas de dieta, cuando solamente escoge ciertos alimentos, cuando, por ejemplo, empieza a hacer ejercicio excesivo, sobre todo cardiovascular. Cuando te habla mucho de es que tengo que hacer ejercicio, es que hoy comí demasiado. Ese tipo de frases que pueda utilizar de, oye, es que eso tiene muchas calorías. Ok, y si eso está pasando, ¿qué hacemos? Sin duda tienes que acercarte a tu pediatra, por ejemplo, si es un niño muy pequeñito, puedes acercarte a tu pediatra y contarlo. Si ya es un poquito más grande, yo sí te pido que te acerques con un psicólogo, con un psicoterapeuta, que te ayude. O sea, ¿antes de hablar con tu hija o con tu hijo del tema? Puedes hablarlo, pero fíjate que los casos se vuelven crónicos en un 25%. Y como nos hemos tardado en detectarlo, sobre todo como padres, porque además empiezas a ver que se pone ropa más suelta. Son como detalles que tú vas perdiendo al día a día. Si tú no te das cuenta que tu hijo crece, cuando sales a la calle mucha gente te dice, ¡ay, cómo ha crecido! Y tú no lo percibes, hay cosas que se nos van de la vista, porque convives con él. Entonces, por eso es que es bien importante que al mínimo foco rojo, si en la escuela o en la casa de una amiguita, una señora te hace una observación de, oye, vi que no comió nada y la veo mucho más delgada, no lo tomes como algo ofensivo de, me está diciendo que soy una mala madre. No, ese foco rojo es el que tú tienes que tomar y decir, ¿cómo ayudo? Entonces, acércate a un médico. ¿A qué médico me tengo que ir? ¿Un especialista en qué? Pues puede ser un psicólogo, pero por ejemplo, Yuli, que es ginecóloga, ¿pudiera ayudar? Psicólogo sí, pero como médico... Yo les puedo decir una cosa, este tipo de trastornos son multidisciplinarios, o sea, no funciona absolutamente nada si no nos juntamos un médico, si nos juntamos un psicólogo y, por supuesto, la nutricionista. Son las tres personas, claro que la familia va a tener que tomar también una terapia, porque esto es un problema familiar, no nada más es del adolescente, sino cómo se está llevando a cabo. Pero este es un problema multidisciplinario, Entonces, cualquiera de esas tres personas puede ser el líder de esa exposición, pero si no se trata en conjunto las posibilidades de que... Digamos, cogeará. Sí, yo pienso que lo primero que hay que hacer nosotros como mamás es no poner un escudo, como que si tu hija tiene un problema, porque también se dice que la anorexia y tal es porque no ha tenido una buena relación con las mamás. En estudios lo he escuchado o lo he leído, entonces luego, luego, a lo mejor nosotros como mamás vamos a poner una defensa. Eso no le está pasando. Sí, para no sentirnos culpables o responsables de que esté pasando por estos casos. Pero las enfermedades son de familia, o sea, tú como padre de familia vas a tener que estar obligada a tener la terapia, porque lo que le pasa a tus adolescentes es un reflejo de lo que tú estás haciendo en casa. Y de lo que está sucediendo a todos su alrededor, que habrá que verificar qué es. Hay que trabajar entonces todos juntos. Por último, dale un mensaje a todas las mamás que nos están viendo, a los papás, ¿cómo podemos cachar que nuestros hijos están en esto? ¿Algún consejo sensato? Bueno, siempre lo digo, ¿no? Mantén esa observación muy cercana, porque cuando tú observas, empiezas a darte cuenta si convive contigo, si va a comidas, qué es lo que come, de qué te habla, cómo se comporta. Y a partir de ahí encontrarás esos focos rojos de los que hemos estado hablando. Y cerramos con tu frase, por favor. Tan importante es quererse como cuidarse a sí mismo. Ama tu cuerpo y cuida tu salud. Con la intención. Qué bueno. Gracias.